A ver si se reivindican. Aquí seguimos en Fútbol Club con Enrique Borja, Félix Fernández. Muchachos, así la situación. Ya nos platicaba Toño y no hay que perderse este partido. Difícil enfrentar ahora a los Gallos Blancos. Hay dos socios de gol que tiene el Jimmy para poner más anotaciones. Dos hombres que ya son históricos. Cristina Romero estuvo con ellos y nos cuenta a detalle qué tanto se conocen. Zambeso y el Tito Villa. Desde Querétaro, Tito y Camilo nos demuestran qué tanto se conocen. Una persona muy querida por todos. Es una persona muy tranquila, reservada. Sí, muy alegre cuando anda chispa con su música y todo, canta y anda muy alegrón. Pues como un equipo se tienen que conocer muy bien, así que yo les voy a poner un reto a ver qué tanto se conocen. Listo. Dale, vamos a ver. ¿Cuántos años tiene Camilo? Camilo, 28. Yo, 28. Creo que 33. Yo tengo 34. Cami, normal. Argentina, 1. Brasil, 0. ¿Dónde nació? Argentina. Nació en Brasil. ¿La ciudad te lo dan? No, no sé. ¿Sao Paulo? ¿Cerca de Sao Paulo? ¿Sao Paulo, sí? Bueno, pegué, contámela como válida. ¿Qué zapatos son los que él usa? Ah, Evo Power. Él usa el Evo Speed y yo el Evo Power. Ahí está. ¿Cómo se llama su esposa? Creo que Victoria. Nosotros lo llamamos de Vicky. Victoria. María Virginia. Vicky. Por eso nos llamamos de Vicky. Su esposa se llama... ¿Cómo quiero meter la pata? Es preferible decir que no me acuerdo y no tirar un nombre al vuelo. Paso. Ah, qué... Toro. Me dicen toro, tanque, me dicen de todo. Sí, porque es muy fuerte. ¿Camelo? Le dicen lobo, le dicen torito, le dicen... Tiene varios zapatos. No, a veces es gordo. ¿Camelo? Ajá. Creo que venía de la MLS, ¿verdad? Eh, del... ¿Qué tipo de playera se no me sabe el nombre ahorita? No me acuerdo. Ok, White Caps. ¿White Caps era? Sí, White Caps. Bueno, provengo de tigres. Los tigres. Camilo viene cantando una música horrible arriba del bus, este, brasilera, que solo él y Volpi la deben escuchar. Ah, como zamba. Creo que cumbia. Yo normalmente cumbia. ¡Yes! Cuando no canto, yo me pongo el audífono y... Y bailan. Prefío moverme, sí. Creo que asado. Siempre a los argentinos les gusta mucho. Sí, el asado, las milanesas me gustan mucho. Y es salado también, Tito, porque ese cuida mucho. Imagino, anda siempre en los restaurantes brasileños, así que debe ser picaña, alguna comida de esas. Ah, y el asado también. Clase, machito. Gané. Andamos mal, ¿eh? Un cafecito para la próxima. Ahí este Lobo y el Tito. ¿Cómo los ven? ¿Quién les gusta más o les gusta como dupla? Complicado para el Jimmy, ¿no? Desertar por uno de estos goleadores. Sí, bueno.